Milagrosa oración de la noche al buen pastor para dormir en paz. En la quietud de la noche, cuando el día llega a su fin y la calma envuelve nuestros pensamientos, buscamos el refugio del buen pastor. Esta oración de la noche está destinada a ser un bálsamo para el alma, una guía para aquellos que buscan la paz y la serenidad en sus momentos de descanso. El buen pastor, representado por Jesús en su amor incondicional y cuidado por su rebaño, nos brinda consuelo y protección. Esta oración, concebida para ser pronunciada antes de dormir, nos invita a entregar nuestras preocupaciones, miedos y cargas al divino cuidado de Aquel que vela por nosotros. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, buen pastor, al finalizar este día, me acerco a ti en busca de tu protección y tu paz. Tú, que velas por tus ovejas y cuidas de cada uno de nosotros, te pido que guardes mi sueño esta noche. Libra mi mente de preocupaciones y mis temores. Disipa las inquietudes que perturban mi descanso. Encomiendo a tu amor todas las cargas y ansiedades que pesan sobre mi corazón. Señor, que tu presencia sea mi compañía mientras el silencio de la noche envuelve mi habitación. Que tu luz disipe cualquier oscuridad y tu paz inunde mi ser, permitiéndome descansar en la seguridad de tu amor. Protege mi descanso, oh buen pastor, de cualquier intranquilidad, de malos sueños o pensamientos que perturben mi tranquilidad. Llena mi alma con la serenidad que sólo proviene de tu cercanía. Confío en tu bondad y en tu poder para sostenerme durante la noche. Guía mis sueños para que al despertar encuentre renovadas fuerzas y esperanza para un nuevo día. Gracias buen pastor por tu constante cuidado y amor. En tus manos encomiendo mi descanso y mi sueño. Amén. Te invito a compartir esta oración con tus amigos y familiares para que la bendición también llegue a ellos. Suscríbete a nuestro canal Un Mundo de Oraciones y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos videos. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.